Para ampliar el paseo del lado del sur del lago de Ginebra desde el jardín inglés, el Quai Gustave Ador fue construido en 1856 con una longitud de alrededor 1.800 metros. Hoy en día se considera una importante carretera principal de dos carriles que conecta el centro de Ginebra con algunos suburbios del sudeste y la frontera francesa, pero aún no ha perdido su atractivo tanto para turistas como para ginebrinos, hasta la Rue Duroberay, en memoria de Jacques Antoni Duroberay, político ginebrino nacido en Ginebra. Duroberay estaba destinado a la carrera de abogacía y se convirtió en abogado en 1771. Volteando por la Rue Du Simplon, esta calle se abrió en el momento de la perforación del túnel Simplon, fue inaugurado el 19 de mayo de 1906 por el presidente de la Confederación Cerro Rer y el rey de Italia, Víctor Emanuel III. Hasta antes de la elevación de los muelles, el lago de Ginebra penetraba casi hasta la Rue Bases y se podía navegar en el sitio actual de la Plaza Du Lac. Después de la construcción del Hotel Metrópole en 1854, se creó el Jardín Inglés, el actual Paseo del Lago, frente al sitio de las antiguas fortificaciones. Su atracción no era aún el reloj de flores, sino un pabellón erigido en 1855 para albergar el relieve del Mont Blanc, transferido al Museo de Historia Natural en 1919. Volteando por la Rue des Eaus Vives, esta parte de la periferia de Ginebra debe su nombre a los muy abundantes y muchas fuentes que existían previamente y que ya no se utilizan en la actualidad. Cada vez que el suelo se excavó en la zona, se encontraron las aguas subterráneas y se tomó nota de la existencia de canales para atraer de lejos fuentes de aguas potables. Volteando por la Rue Musi, nos referimos al nombre en los directorios oficiales de las calles de Ginebra, preparado por el servicio de Catastro. Esta calle recuerda la memoria de Gerard Musi, residente de Vius, en Salas, una de las víctimas del escalade. Él era albañín y tenía 25 años. Pero teniendo en cuenta que ninguna de estas otras víctimas, aparte de Ian Canal, recibió el nombre de una calle y también la ubicación geográfica de la calle Musi, se puede pensar que ésta más bien perpetúa la memoria de una generación de Musi, creador de los indios que aún vives en los siglos XVIII y XIX, hasta las ruedas barques, nombre dado en memoria de los barcos llamados Meijerie, que estaban estacionados cerca. Los barcos del lago Leman, llamados también barcos Meijerieu, son barcos para la navegación de grandes lagos con velas latinas, cruzaron el lago de Ginebra hasta principios del siglo XX y se usaron originalmente para transportar materias primas pesadas. El famoso Nectuno, construido en 1904, lanzado en 1972 y rehabilitado en 1975, restaurado en el 2004, tiene su sede en Ginebra junto a Pierres Dunitón. Pasamos por la Rue de la SIE, esta calle está en el sitio de Lanán, el mismo nombre, ahora la canalizada. Pasamos a la Quai Gustave Adon en honor a Ginebra, que se ha convertido en el sitio de a Henry Wissan, general del Ejército Suizo durante la Segunda Guerra Mundial. Henry Wissan, nacido el 21 de octubre de 1874 en Messieres, Cantón del Baud, suizo y muerto el 7 de abril en 1960 en Puyi, fue el comandante en jefe del Ejército Suizo durante la Segunda Guerra Mundial. El 30 de agosto de 1939, la Asamblea Federal lo designó como general del Ejército Suizo, rango que existe solo en casos de riesgos de guerra, o comandante en jefe del Ejército Suizo por 204 votos contra 21, responsabilidad que asume durante toda la Segunda Guerra Mundial . Él es el autor del concepto de Reduit Nacional, con el objetivo de replicar el ejército en el arco alpino suizo en caso de invasión. Música Música Gracias por ver el video. 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 Esta columna proviene de la Fuente de la Place de Hotel de Ville. Fue trasladada en 1854 y su cuenca fue reemplazada durante la transferencia. Esta fuente fue designada por Tradier en 1846 como una fea fuente del pueblo. Place du Port.